Hola amigos, yo soy El Meque, Soracatico, y aquí estamos en El Lente de Paparazzi. Mi nombre es Jonathan Araba, me hice en El Meque, tengo 36 años, nací en Morelia, Michoacán, México, pero toda la vida crecí en Barranquilla. Fui futbolista durante un tiempo, por una lesión obviamente, pues tuve que entrar en este mundo de la música. He estado en agrupaciones como Código 3, el binomio de Euroamérica, y he estado en el grupo Cabras. En este momento, pues, nos encontramos en un nuevo proyecto al lado de Tico Vega, y estamos lanzando una canción hermosísima que se llama ¿Cómo soy yo? Bueno familia, yo soy Tico Vega, soy barranquillero, tengo 27 años, estudié contadoría, soy profesional, y estoy en la música desde los 15 años. Para que se acuerden un poco de nuestra trayectoria, hay una canción muy especial del maestro Omar Gélez, que Dios lo tenga en su gloria, y queremos hacerle un homenaje con esta canción que dice Y cuando lleguen los millones, me sobran amigos, me harán invitaciones, querrán otros amores, que yo les dé cariño, pero moriré contigo. Tico Vega es una ciudad hermosa, llena de gente increíble, su cultura es maravillosa, su gastronomía, entonces, a nosotros siempre nos encanta venir, digo, eh, tenemos grandes amigos en esta ciudad. Bueno, ¿Cómo soy yo? Es nuestra canción promocional de esta nueva etapa. Es una canción escrita por Dago Orozco, un gran amigo nuestro, Samario. Bueno, el video de Cómo soy yo fue grabado en el municipio de Campo de la Cruz, Atlántico. Es un video que se hizo basado en una historia real de mi compañero El Meque, de cómo Meque se conoce con la que hoy en día es su esposa. Nos pueden conseguir en todas las redes sociales como YoSoyElMeque, y como TicoVegaZ, y en todas las plataformas digitales como ElMeque y como TicoVega. Y así como soy yo, tan despistado pero tan enamorado, y así como soy yo, y así me quieres tú, por eso le doy gracias a Dios.